¡Ala, la, 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 caballero! Ahora sí llegaron los músicos del Ixay, ahora sí llegaron los músicos del Ixay. Tocando ritmos sabrosos que nadie puede aguantar, Tocando ritmos calientes que nadie puede aguantar, Estamos tocando ahora este rico guaguancón, Para que todos lo bailen y lo gocen como yo. Vengan todo el mundo, vamos a gozar, A gozar, a gozar, a bailar, a bailar, Vengan, vengan, para que puedan vacilar, Vengan todo el mundo, vamos a gozar, La rumba buena te está llamando, Te está llamando aquí en el solar al vacilar, Vengan todo el mundo, vamos a gozar, A bailar, a gozar, a gozar, a bailar, Vengan, vengan, no se me agiten más a bailar, Vengan todo el mundo, vamos a gozar. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, Si algo pasó, yo no estaba ahí, Que si lo cogieron, que si alguien lo vio, Que si le dijeron, que si que se yo, Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, Si algo pasó, yo no estaba ahí, Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, Amaneció tan tranquila, como si nada pasó, La gente quemó chichelas, hoy dicen de vacilón, El novio es quien tiene ojera, pues no sale ni al barco, El novio es quien tiene ojera, pues no sale ni al barco, Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, Si algo pasó, yo no estaba ahí, Si lo cogieron, si lo cogieron, eso no me importa a mí, No me pregunten que ahora fue que yo llegué aquí, No me digan nada, que yo no estaba ahí, Y por hoy, y por hoy, y por hoy, que yo te digo, Que a mí no me gusta el bochinche, nene, No me digan nada, que yo no estaba ahí, Que yo no te voy a decir lo que está pasando, Porque las cosas se están poniendo calientes, Color de hormigas, che, che, No me digan nada, que yo no estaba ahí, Cuando la salsa llega al pie y pide campana, Y los coristas sus voces hacen solas, Falta una cosa, un elemento, Para poner al público siempre a gozar, Y le dicen, Son, 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 sonero, Dale bien duro a los cueros, Son, 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 sonero, Pero, 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 pero rumbenos de profesión, Son, 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 sonero, Que no me deje sin la clave y que no se acabe mi son, 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 sonero, Son rico y sabroso, rico y sabroso, El son que viene de Cuba, Son, 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 sonero, El que bailaban, el que gozaban, Todos los negros carboneros Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son Son bonitos y retosos Con el corazón, con el corazón, con el corazón Goza con mi son, yo quiero Un sabrosito homenaje para todos los soneros Oye, y te traigo el son Rico y sabroso Como lo toca salsa con conciencia Con metal en el sabor Son, 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 sonero Y en el piano, ahora te traigo a Edgar Pantoja Alemán Sonero fino Ataca Edgar Que tristeza quedó el barrio Ya no hay timba ni bembe Porque dicen que mangarro Al hijo de Chambelé Bendito Unos dicen que a la una Y otros dicen que a las tres También cayó en la jugada El que alegraba el bembe Pobrecito Ya no hay timba ni bembe Pobre, pobre de negro Mercedes Pues ya no tiene bembe No tiene bembe Pobrecito Ya no hay timba ni bembe Todos, todos, todos Que ya gritaban Elegíme la 123 Pobrecito Pobrecito Ya no hay timba ni bembe Ay, ya no hay timba Ya no hay bembe Caballero, mire Lo sabe usted Pobrecito Ya no hay timba ni bembe Ay, esperanza Que le gritaban Oye, mira El hijo de Chambelé Pobrecito Ya no hay timba ni bembe Te quieres tú retirar Para siempre del trabajo No sé lo que vas a hacer Porque la vida del vago No tiene comparación Con lo que era su trabajo Y no tiene comparación Con lo que era su trabajo Se toma diez palo de ron Como si fuera frambuesa Y un vasito de Mavi Le revienta la cartrueca Y ahora pa' terminar Ya no vale ni un centavo Se pisa la barba con los pies Y siempre va a cuesta abajo Se pisa la barba con los pies Y siempre va a cuesta abajo Se le revienta su corazón Porque no tiene su palo de ron Pa' la cartrueca ¿Qué pasará si trabaja el vago? Que esté en la esquina parado Y no se busca caballero Oiga, mírale un centavo ¿Qué pasará si trabaja el vago? Déjala la bebé El departamento te están buscando Oye, mulato, no seas tan bajo ¿Qué pasará si trabaja el vago? Es que no tiene ni pa' los nenes Y su mujer, mira, ya no lo quiere ¿Qué pasará si trabaja el vago? Dice Trabajo, mulato Acame ya Ay Dice Trabajo, mulato, no seas tan bajo Ayaca Cuatro kilitos nomás Ayaca de maíz Ay Ayaca de maíz Oye yo vendo para ti Ayaca de maíz Ayaca de maíz Ayaca de maíz Ayacademay Óyeme Reinaldo Voy a comer una yaquita Y que hace tamalero Ay como los mis ojos Y dice... Ayaca de María Es sabroso pa' ti Ayaca de María Oye la pinta de maíz Ayaca de María Oye la banda para ti Ayaca de María Ataquándote la banda para ti Ayaca de María Señores voy a enseñarles Cómo se baila este ritmo Oigan cómo suena el guiro Y aprenderán la pachanga Algunas se venden caro Y dicen que es una ganga Pero lo que no es muy raro Es verla bailar la pachanga Pachanga La tremenda María Luisa Quiso un día echar un pie Mas su marido José Le dispara una paliza Cómo se baila este ritmo Cómo se baila este ritmo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!